Sola por el mundo caminaba Y me creía que era feliz Pero todo era mentira Porque esa felicidad duraba horas nada más Sombras, todo era sombras Sombras, antes de conocerle Y no encontraba quien me quitara mi dolor Mas yo sabía que en el cielo había un Dios Pero no me imaginé que al pedirle a Dios Él quitaría de mí las sombras Sombras Porque Cristo todas las borró Hoy yo puedo decirle al mundo Que en verdad yo soy feliz Con Cristo el Salvador Sombras Sombras Todo era sombras Sombras Antes de conocerle Y no encontraba quien me quitara mi dolor Mas yo sabía que en el cielo había un Dios Pero no me imaginé que al pedirle a Dios Él quitaría de mí Las sombras Las sombras Las sombras Las sombras Sonbras Sonbras Gracias.